Dicen que somos perros de la cabeza, que somos perros de la cabeza, porque nos gusta esto. La respuesta del moja es de igual 3, siempre paloma. Voy a subir aquí. Hoy el lunes, subí de la pared, de este fin de... El sábado al vertical, el domingo a la carrera, todavía con ganas. Hostia. La subida, la subida de perros, se llama... Por aquí he pasado a Tlaxcandamia. Su madre. Porque esto, cuando sale barro, ves a la gente de Flipper. ¡Es para arriba! ¡Qué tan picador! Se nota el cazador, mi tío. ¡Suba! Aquí la gente... Aquí flipas, tío. La gente se resbala. De todo. Digo, voy... Voy a hacer de 40 minutos. De 40 minutos... Sí, tengo un montón de calentar. Y ahora viene esto, tío. ¡Ostras! ¡Astras! ¡Astras! ¡Era! ¡Qué visita! ¡Papá! 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 Ahí abajo del todo Ahí que es Ahí me ves el pico Polvorera Ahí está Voy a estar los chales ahí Ahí está arriba Ahí va Bueno chavales Felices el lunes Y viva el tres siempre paloma Os vuelvo a decir Dicen Que somos pelados Dicen que somos pelados de la olla Porque nos gusta esto En la respuesta del moja es Viva el tres siempre paloma Oiga Epa león Epa Vamos os dejo, chao